En el sur de México existe un lugar lleno de vida, color y magia ancestral. Un lugar que te sorprenderá cada amanecer con el placer de los aromas y paisajes de esta hermosa tierra llamada Chiapas. Aquí el tiempo pasa tan rápido que sin darte cuenta llegará un día más. A través de sus carreteras llegarás a lugares que solo en sueños habías visto. Las verdes selvas guardan los vestigios más importantes de las ciudades mayas. Alegría y mística que aún se conservan en el corazón de Chiapas. La energía de su gente y sus raíces es fuerte y llena todo de color. Las manos de sus artesanos conservan el saber milenario en cada artesanía. Durante el viaje verás imponentes cascadas, ríos y bellezas naturales únicos en el mundo. En Chiapas vivirás experiencias nuevas y completamente diferentes. Venir a Chiapas es alimentar el corazón de naturaleza y alegría. Es conocer secretos de magia, belleza y la pasión de su gente por vivir aquí. Ven, te invitamos, llega hasta nosotros y conoce Chiapas de corazón.